Este es un ecógrafo con función Doppler, es un equipo de última generación, marca Toshiba, costo aproximado cercano a medio millón de pesos, que se incorporó recientemente al hospital. Este es un ecógrafo general que tiene la función Doppler, o sea puede hacer ecografías generales, tiene un transductor para partes blandas, para hacer ecografía mamaria, el ecógrafo para hacer las ecografías ginecológicas, abdominales, de hígado, biosbiliares, páncreas, y tiene un transductor también para hacer las ecografías endocavitarias, transvaginales, transrectales, más la función Doppler que permite medir la velocidad de la sangre. Y en la parte obstétrica, en la paciente embarazada, en determinado punto del embarazo, permite visualizar el cordón umbilical, diagnosticar circulares de cordón. Este es el cuarto ecógrafo que se incorpora en estos cuatro años de gestión, lo que hace, por una parte, responder al aumento de demanda que hemos tenido, que en los últimos años se ha cuadruplicado en diagnóstico por imágenes. Son equipos que permiten diagnósticos poco invasivos, por lo tanto se han generalizado mucho. Este nos agrega el valor de poder hacer el diagnóstico Doppler, que sirve, como decíamos, para diagnosticar la velocidad de la sangre, para todas las patologías que mencioné, e inclusive si uno tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico de un tumor, ver la vascularización de ese tumor, cómo está la circulación alrededor de la masa que uno diagnostica. El aparato de última generación permite hacer todo tipo de ecografías, más la función Doppler. y lo que viene a hacer es completar la oferta del servicio de imágenes para el aumento de demanda que estamos registrando.